Se abrazan Córdoba y Pérez los arqueros Está dando vueltas por todos lados Como para controlar a la gente que está detrás del arco Hay bastante humo sobre el área donde se van a ejecutar los tiros del punto del penal Fruto de lo que estamos observando que se está arrojando detrás de ese arco precisamente Bueno, cábalas para los penales Marcelo Están abrazados muy juntitos El chip y barijo y Abondancieri Yo no entendía que pasaba el día de la definición con Palmeiras Gritan dale globo, dale globo, dale globo Parece que le fue muy bien en la final del año pasado Y ya la repitieron en los cuartos cuando Boca eliminó a Palmeiras Vamos a ver que gritan hoy Empieza Boca Va Riquelme Esa es la pelota Juan Román Riquelme Vino con su hija Florencia a la cancha Con ella ingresó al campo de juego En el arco está Pérez, es el primer penal de la noche Llegará el derechazo De Riquelme A llevar Riquelme Boca está arriba 1-0 Fue muy bien, muy sereno hacia la pelota Riquelme Partió unos 5 o 6 metros Desde donde estaba ubicado el balón En el punto del penal Con la cara interna la pone sobre la izquierda de un arquero que creía que le iba a cruzar el balón El turno ahora es para Galdámez El chileno Número 22 No, va a arrancar el 15 Palencia, Marcelo Cambiaron Mirá, queda parado delante de la pelota Palencia Los zurdos le pegan Mirá, queda a la izquierda a Córdoba A la izquierda Está puesto de diestro ¡Valencia! Está 1-1 Sin tomar carrera Fue directamente Lo tenía resuelto Otra vez cara interna Al mismo lugar que Riquelme En que Córdoba fue de ese lado El Chicho Serna Va a patear el segundo de Boca No sé cómo encontrar el argentino, por favor El derechazo De Serna para Boca Serna Señoras y señores Boca arriba 2-1 Hizo los dos Que tiró Fuerte Abajo Cuando Riquelme quiso reaccionar Ya no había remedio Qué bien puso esa pelota Ahora sí va Galdámez, ¿verdad? Sí, señor El número 22 El chileno Galdámez Es que él me sigue rezando O algo parecido Está rezando de rodillas Sí En el anterior estuvo cerca Córdoba A ver qué pasa ahora El derechazo es de Galdámez Galdámez ¡Córdoba! ¡Grande colombiano! Boca arriba 2-1 Otro doiestro Otra vez cara interna Ahora al palo izquierdo De un arquero Que repitió la maniobra Arrojándose para el mismo lado Se adelanta un pasito Apenas en un saltito Y después va sobre su izquierda El chelo delgado Va a tirar El tercer penal De Boca Llegará el derechazo Del chelo delgado Tercer penal Para Boca Delgado Señoras y señores Boca está arriba 3-1 Muy fuerte Casi al medio Pero de todas maneras Sin dar Mucha posibilidad de defensa A un arquero Que se adelanta un poquito Se mueve eligiendo La izquierda Y la pelota que le entra Casi por el medio Violentísimo Lo delgado Va el número 6 Para el equipo mexicano Hernández Estaba Cacho Con Irilla Boca carrera Toma Hernández Irá al mismo lado O lo cambiará Hasta ahora fueron ahí Los dos A la izquierda Afuera todavía No fue ninguno Hernández Salvo este Salvo este Boca arriba 3-1 Ahí va Bermúdez Señoras y señores Si hace Bermúdez Boca vuelve a consagrarse Campeón de América Allí va Bermúdez Palo Boca Sigue arriba 3-1 Ahí va Bermúdez La tomó muy abajo La pelota se elevó El arquero casi quedaba arrodillado El balón pegó en el travesado Llegará el zurdo Piñeiro Si la tira afuera O ataca Córdoba Boca Es campeón de América Otro que no toma tarde Piñeiro Afuera Boca Campeón de América Por segunda vez Consecutiva La felicidad De los hinchas de Boca La frialdad Exterior Por lo menos De Carlos Bianchi Marcelo El festejo De los hinchas Boca Campeón de América Miguel Fernández Carlos parece que Sin sufrimiento No se puede conseguir nada Pero Después de todo el trabajo Otra vez Campeón de América Sí, otra vez por los penales No hay dos sin tres Pero Creo que Nosotros tenemos que pensar Que no hemos hecho Un buen partido Pero que Sobre los 180 minutos Tal vez Es normal que ganemos nosotros Mucha presión Sintieron tus jugadores Hoy Carlos No, lo que pasa Que pienso yo Que llegamos también Un poquitito con lo justo Tenemos jugadores Que no estaban al 100% Y bueno Lo vimos en el campo de juego Pero afortunadamente Sacaron fuerzas De donde tal vez Uno no sabe Que hay Y pudieron mantener Un resultado Que tal vez al final Podíamos haber logrado Un empate Para Boca Ha conseguido mucho Pero Bozos Récord en el fútbol Argentino Con esta victoria Está bien Pero desgraciaron muchachos Y ahora sí La entrega De parte de Nicolás Leóz Al capitán de Boca Juniors Jorge Hernán Bermúdez Una vez más De la Copa Libertadores de América El equipo de Carlos Bianchi Se quedó con la Copa Al imponerse En la definición Por penales Y así consiguió El cuarto título Continental de su historia Torneo que volvería A obtener en 2003 Y 2007 Mientras que Cruz Azul No volvería a llegar A estas instancias Y solo Chivas de Guadalajara Representaría a México En las finales En la edición del año 2010 Donde caería Ante Inter de Puerto Alegre Así finaliza Una nueva edición De Foxport Clásico Nos pueden enviar Sus pedidos y sugerencias A Foxport Clásico Arroba Foxport